Pero que es eso, es como... no se, un huervo, un fénix, un águila, un... Un becharraco grande, vamos, un becharraco del tamaño de mi huevo izquierdo Y es el pequeño, eh, no lo digas, eh, jaja, como te flipas, eh, no, ese es el pequeño Tenéis que ver, grande, tenéis que ver Muy buenas mis guafos, ¿qué tal? ¿Cómo van a todos? Y es... pero yo, yeah, perita de la buena Venga, vamos a darle un poquito a Final Fantasy XV Que como os prometí en el directo del viernes pasado, perdón Eh, voy a intentar subir bastante de seguido Es mi saga de juegos favoritos, como os dije Y quiero comprobar si pudo volver a creer, a enamorarme de verdad Como me enamoré del Final Fantasy VII, del VIII, del IX y del X Y que a partir del X, mmm, los tres después, o sea, no, 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 no Pero no me llegaron hondo, no me llegaron a enamorar como me enamoró Esos cuatro, sobre todo el VII y el X El X ya, pfff Sobre todo como esos Quiero ver si este juego, vale que ahora es todo como muy futurista Que me gusta más lo medieval, si os soy sincero Y vale también que ahora el sistema de batalla es Devil May Cry Que también es otro de mis juegos favoritos Por lo cual, bueno, lo puedo tolerar y aceptar Pero quiero ver si el resto Historia, personajes, que de momento va bien Armas, jefes finales Todo ese tipo de cúmulo de cosas que a mí Me son lo que más hace que me pueda enamorar de un Final Fantasy Lo contiene este Final Fantasy XV Venga, vamos a continuar donde lo dejamos Veníamos buscando un ferry, un barco Para ir a que se casara Noctis, el príncipe Con Luna Freya, me parece que era el oráculo Y el ferry no estaba Al intentar ya salir de aquí Nos aparecía este chaval, un periodista Que como un poco nos amenazaba Con que si no lo hacíamos Creo que tenemos que conseguirle una Unas gerras en bruto Si no hacíamos lo que nos pedía Nos iba a poner en primera plana Ya que supuestamente este viaje era de incógnito Hacia, no sé por qué Si vamos a ir a casa nos fue a la boda Porque es de incógnito Y para que no nos joda la vida Vamos a tener que hacerle la misión al chupanalgas Es aquí arriba Vale, tenemos que ir arriba A poner una gema de bruto Sí, vale Vamos a ir a por el regalia Por el buga No sé si me dejaré de aquí Espérate No, quítale, hombre ¿Vuelve al regalia? Perfecto Vale, venga, volvemos al regalia Y así me ahorro camino Este juego, por cierto, es la caña Ese tipo de acortamiento de camino Menos mal porque es enorme Y mientras que vamos hacia allá Navegador Mapa mismo Me vas a llevar, me vas a llevar aquí Sí Venga, tira Ignis Llévalos a todos Vale, mientras que vamos hacia allá Os voy a ir comentando Cómo quiero hacer esto Voy a intentar subir vídeos de 20 minutos media hora ¿Vale? Porque si no lo hago muy cortos Un juego tan largo No vamos a ver nada Eh, quizá a lo mejor Hasta sea poco ese tiempo Por lo que espero que vosotros me digáis Oye, Sefi, lo veo muy largo A lo más corto Oye, Sefi, lo veo muy corto No vemos nada A lo un poquito más largo ¿Vale? Eh, que intentaré poner Solo lo que añada valor Las batallas Estas de morra ya las quitaré Los caminos Como este Seguramente también Voy a dejar este Para ir explicando Lo que estoy diciendo Y, eh, vosotros mismos Eh, quiero que participéis Quiero que seáis también Los que dejáis El modo de ver Eh, esta serie ¿Vale? Si es, como he dicho Si, más largo Más corta Con más batallas De bichos Con más, eh Cosas que Quizá podría poner Pero no voy a poner Porque me quiero centrar un poco En la historia principal Pero Todo aquello que podáis Y deseáis ver Me lo podéis recomendar Me lo podéis opinar Y yo Iré apuntando Y Con el sí Pero de unos cuantos Os voy a decir la misma cosa Es que Será que hay que hacer esa cosa ¿Me entendéis? Creo que sí Vale, venga Pues ya estamos aquí Vamos a Ir a por ese algeman bruto Que nos pedía Ese El reportero Ese paparazzi Vale Capichi, capichi Me decía el cabrón Capichi No sé por qué no le partís El cuello Y punto Pero bueno Ya sabéis que esto es así Hay que hacer el mindundis ¿Eh? Ah, vale Que hay más para allá Hay que hacer el mindundis Hay que hacer el mindundis Seas Un jitán Seas El príncipe Te da igual Hay que hacer El mindundis El recadero Y el peón Ahora voy a decir El peón Venga Vamos Dale caña Dale cañita Hace un poquito de esto Eso Hace un poquito Como veis Lo de las armas Tío Mua un huevo Es Devil May Cry total Como dije en el directo El otro día Es Devil May Cry total Vale ¿Qué es eso? Vamos cambiando de arma Aquí a A Tuti Plain Haciendo combo Que todo Devil May Cry Me gusta Por un lado Hombre A ver Para mí el mejor Fue Final Fantasy X ¿Vale? Porque era por turnos 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 ¿Vale? Ya era perfecto A mí me encantaba Pero El Devil May Cry Me encanta también ¿Qué es eso? Es un pajaraco Que vimos en el otro día Es un pajaraco Que vimos en el otro día Hay que meterse Debajo del pájaro Está debajo Del malito pájaro Claro Ha sido normal Normal Entonces que nos dejara Que tenía que Mira, mira, mira Que bicho Pero ¿Qué es eso? Es como No sé Un cuervo Un fénix Un águila Un pecharraco grande Vamos Un pecharraco del tamaño De mi huevo izquierdo Y es el pequeño ¿Eh? No le digas Sebi Ah, ¿Cómo te flipas? Sebi No, ese es el pequeño Tenías que ver el grande Tenías que ver el grande Hostia Hostia Vaya pedazo de pollo Vaya pedazo O sea Cargate No, cargá No, tenemos comida Para todo el mundo Sacaba el hambre del mundo Ya está despertando Se está despertando Se me Me ha salido la barra de De aproximación De combate No, 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 no No, 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 no No, 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 no No toqué Mierda No toqué Pero Todos como los cojos Están abajo Hostias Muertos Estamos muertos Estamos muertos Pero ¿Qué pedazo me has dicho? Me voy a matar a todos Salir de aquí por patas Salir de aquí por patas Guapo está en Dios Mira, 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 mira Mira que pedazo de pedazo de cacho de cacharro Pero ¿Cómo le he hecho cuando volvamos a ser tan grande? Tío Madre mía No ataca, no nos ataca, no vuelve Por favor que no vuelva Por Dios que no vuelva Lo hemos conseguido Vale, ¿se os ha ido en plan animal asustado? Se os había pensado que no lo contábamos Digo, nos ha matado Nos ha matado Nos ha matado a todos Eh, mira al Shin al fondo Parece el puño de los Shin Pero ¿Os acordáis del Shin del 10? ¿El que le juega al 10? ¿Cómo la cosa se de Shin, no? Pues es que se parece un huevo Digo Venga Esta de granate Vale Tenemos la misión Tenemos la misión Que pedazo de nicho, tío Es enorme, tronco Vale, pues teniendo el objeto que necesitamos Vamos a volver rapidito a entregarlo Vale, venga, vamos, venga Toma, chate, ya lo tienes Sí Entra la que manda, hijo Vale, venga Entonces Normal Normal Dejo el pollo sin jorga la gran perra Ah O sea que de noche es joyero, ¿no? Vale, vamos a tener unas joyicas ¿No podías hacer unas joyicas? Sí Ajá Sí, caro, no vamos a pasar ganancias, ¿eh? Ojo, no vamos a pasar ganancias Con esta periodista Pide a Dino que cumpla su parte Es verdad, nos propiede un barco O sea, a mí no me la tiene Vamos, que es que Es que Es como te dije Estoy tramitando el tema de los pesajes para el ferry Mi integridad es la ley Es que si no te pedimos una jupa Entre los cuatro Una paliza gitana Que es que vamos Vale, confieso que no quería que nos consiguiera un barco Yo tampoco Pero vamos, digo Te pedimos una jupa gitana Entre los cuatro No te queda ni de ti, vamos Vamos Ni el tupece que me llevas Si es que adelante Podrás volver al pasado en un tiempo Continuar con dos modos No, ahora me di una vuelta La vuelta me la doy fuera de cámara Que por cierto me la doy fuera de cámara Pero ya después de esto Después de esto Quería hacer ya el primer capítulo rápido Grabarlos rápido Y ya Ya me iré a buscar cositas Y subirme ahí Eso así Vale, pues hay que dormir por lo visto Para que el día siguiente Venga el ferry de una maldita vez Y nos lleve a casarnos Como de una fraya Una fraya Una fraya Una fea Una fea No, no, una fea No, una fraya Pero ya no es la chavala No es la chavala Si fuera fea Sería una fea Pero no es la fea Vale, venga Cállita Vale, subiendo Subiendo Vamos a los rostitos Mira, en otras este ¿Quién coño será? Ojo, en otras este Que nos salió en el directo del otro día ¿Quién será? Tiene una pinta bastante peculiar Mira, pedazo de pollo, tío Pedazo de pollo, chav O sea, si este es el pedazo de gacho De mega astro hiper modo dios supremo pollo ¿Su mujer qué es? El mega astro hiper modo legendario Dos supremos polla La polla Eso es Tío Tenías que decirlo, ¿verdad? Tenía que decirlo, tío Tenía que decirlo, tronco Insonia, reina de Luz X Ojo Vale, esto era Hostias Esa explosión, ¿eh? Hola Hola, ¿qué es eso? Escudo ¿Un escudo o es eso? ¿Qué pasa? Hostias, tío ¿Están atacando o qué? Ala, 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 ala Eso, ¿qué es, tío? El escudo que está cayendo Una especie de ataque Una especie de arma ¿Qué es eso, tío? ¡Ay, papá! ¡Papá, no mueras, papá! ¡Lucha, papá! Hostias, tienes ese ¡Hala, ala, ala! ¿Qué de armas? ¿Qué quieres ese? ¡Qué guapo! ¡Guau, qué guapo! El puto pedazo de caballero ¿Eso qué es? Chavala, que es el arma de merada El diamante Es el arma de diamante Parece, tío El falla 7 ¡Qué guapo, tío! Ala, 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 ala Y eso, venga ¡Vamos, ven! A tomar por culo ¡Dios! Hostia, acá Madre mía, chaval Pero, ¿qué está pasando, tío? ¿Eso está pasando ahora? ¿Estáis soñando? ¿Eso está pasando ahora? ¿Es el futuro? ¡Oh, Dios! Hostia, con el viejo, ¿eh? ¡Se lo va a ganar al viejo, se lo va a ganar al viejo, se lo va a ganar al viejo! Se ha cargado al viejo Se ha cargado a mi viejo Me cago un bosta puñetera que ya mira No me jodas, tío ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué ahora te ha cargado el reino así ahora de repente? Frescamente de repente, tíos Buah, tronco, no te digas Se nos han cargado al viejo, tío Ahora eres el rey, tronco ¡Eh! ¡Ah, soy el rey! ¡Ah, soy el rey, chavales! Ya no me caso, ya son de mis prostitutas Todas para mí Que te quiero a ti, a ti, a ti, a ti No puedo decir que no al rey A ti, a ti, a ti, a ti Y a ti también Que guarda y tú no me escapes Vamos a ver, vamos a ver qué ha pasado No sé si es un sueño de... De Noptis o algo ¿Dónde está Ignis? ¿Estará el caer? Por cierto, si no lo he dicho antes Lo digo ahora Cada uno que lea pase Yo hago una, sí, que eso leo Pero si no veis que no lea Lees vosotros ¿Vale? Cada uno para sí mismo ¿Para sí mismo? Uy, qué cara trae este A ver qué cara vienes a cagar ¿Qué cara traes Ignis? ¿Qué pasa? Va a ser verdad, tío Saben todos los fróricos Va a ser verdad, tío Se lo han cargado el tronco Se ha encargado el rey, tío La caída de insomnio ¿Qué? ¿Es tu idea de una jermo? Prefavorarte Te necesito aclarar Así que puedo explicar ¡Soy calmo como voy a salir! O sea, tan carísimo O sea, tan carísimo O sea, tan carísimo O sea, tan carísimo De la ceremonia de la ceremonia de la ceremonia Pero la ceremonia de la ceremonia La boda es que era suerte Pero todo lo que hicieron a la ceremonia Si no te lo dejaron a la ceremonia ¿Para mí que no mientas? Si lo dicen todos los periódicos Para mí que no puede ser que mientas Ojalá, pero entonces No entiendo, tíos Nos hemos salvado porque fuimos a la boda Lo de la boda era una trampa No sé, tío Vamos a tener que no probar No sé, que regresamos en esa Hombre, yo volvería Quedas aquí también, sí, claro Yo volvería Yo no sé, volvemos ¿Noctis? Yo volvería, tío O sea, acaban de matar a tus padres, han atacado a tu reino Dejate de guardas, ni de guardas, ni de apoyarse Volvemos Normal, normal, vamos Vosotros queríais Yo volvería, vamos Corriendo, volvería a ver qué ha pasado Y más y más supuestamente a matar a mi padre El rey Vaya deda Vaya tenita Qué mal rollo, tíos Joder, ya empieza el juego de mangrollo, tío Ya empieza a morir banda, tío No te da tiempo ni a cogerle cariño a los personajes, tronco Y ya las están matando Espero que estén todo bien Sí, vamos, sobre todo Sobre todo Si puede estar fuera ¿Qué íbamos a hacer, tío, también? Lo mismo que éramos muertos, también Todos nos traecieron ¿Qué agarro suele pasar? No sé si hay que recorrar Vamos a parar que de zorra Es... Manda de mentirasos Armistioso, decían Armistioso Armistioso ¿Qué coño es eso, chavay? Madre mía ¿Qué coño es eso, chavay? What the fuck? What the fuck? What the fuck? ¿Qué es eso que fue? Acorazados imperiales Vaya pedazo de bicho Tras de alteración y batería JTEC Los robots Aumento militar o ganader producto de masa por la concreta Que también esto parecía Star Wars también No sé si lo había estado ya Esto es Star Wars también No tienen pinta de ayuda para firmar un trato de pan No, yo para mí que eso Nos han atacado, nos han violado, nos han cogido el gano Y ahora vamos pues para defenderlo y asediarlo del todo Mirad Star Wars Ya te digo, mira, mira, no, Star Wars Ahora es Star Wars también Venga Han montado puestos de control A esto le queda Busquemos otra ruta Vale Qué guapos están los cruzados, eh, esos troncos, los acorazados Perdón Están guapísimos, eh Vale, más noticias, sube hasta el balcón de insomnia Vale Venga, supongo para bloquear un poquito Y ya salir de dudas del todo Pero tío, yo viendo todo esto ya Dudas yo no tendría ninguna, no sé vosotros Yo no tendría ninguna, ni la más mínima Venga, va Vamos por el camino de atrás, que nadie sabe Nadie sabe por el camino de atrás Ay, 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 no sabe Le damos un rodeo, seguro que a algún gusto de hablar De donde vamos a llamar Y esa persona, a ver, esos que nos lo dejan pasar, ¿no? Vale, por ahí, vamos, noticias Vamos, noticias, que se ha puesto el temita Vamos, de ir a casarnos a que maten a tu viejo, tío Esto ha cambiado de una manera, ahí hay algo, eh Hay alguien Soldados, tú Soldados Esperate, directamente, oye, no tengo magia, eh, eh, eh Están quietos, están quietos, que no tengo magia puesta Con la obra No, 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 no Tío, que mierda Ahí, ahí, ahí tira No Un poquito más allá Ahí, ahí, tira, o tira de mí Eso es Uh, eso me ha ido a la tuya, tío ¡Pero no te vas a caer en el fuego! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ş terrorist!!! ¡¡¡¡¡¡¡THEEP CHIbt systems!!! Uy,'t touch daylightRY ¡¡¡¡ Whit faturas, haбínhos ihan isob viktigt ham Jeff isnodou oye, Dos health. G졌o Sean batidos venga, hay que hacer estrella, estrella, estrella para que no tengáis la posibilidad experiencia sin decir ni hay hay muchos allí y tú, muevete, vamos a intentar hacer una cosa muevete el fuego, que estás haciendo con el Gilda airesse a ver, a ver vente aquí, ay 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 un poquito más para allá tío, muevete ahora ahí mismo, venga va, dos menos dos menos, que no me apretes el pensón, Seti venga, tío tal que sea venga, jjupea, jjupea un poquito jjupea, jojpea, ojo a la vida, nos estás poniendo Venga, rematadlo, rematadlo, venga, vamos, a por otro, a por otro, salta, vamos, ahí está, es anime, mierda, 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 que me están poniendo, tíos, no sé si lo estoy dando cuenta, eh, tira a alguien allí, tío, tira a alguien a algún lado, vamos, 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 pronto, cae el otro, cae el otro pronto, ahhh, tirazo ahí, destructo a sobre, muerto, venga, vamos, 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 al fondo, al fondo, chicos, anime, tíos, no puedo hacer el maldito Lux y Petux, vamos, 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 jupa, 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 este es mío, tío, Taga el otro, taga el otro, este es mío, dios, hostia, la energía de doble por dos, debuti, debuti, para ponernos más que luego, la de rey tono, la de bro, dos, dos, a tomar por culo, venga, alguno más, what's more, hay que ir al más, hay que ir al más, pero matadlo, tío, es que le queda un golpe de mierda, trash, a la mierda, vale, vale, hace, eso ya, venga, sigue faltando técnica, hay que aprender un poquito, darle canita, ya voy pegando mejor, ya me, se me dando mejor, pero hay que ir a dar un poquito más, Tengo aquí la acompaña, adelante, cañita, para que vaya a mejorar el tema, vamos, letra, vamos, vamos, por detrás, os lo hago, vamos, vean, le vamos, a ver si vamos, sube arriba, suba arriba, vale, vale, bien, bien, está, arriba, estoy arriba, debuti, di, yi, 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 yi yi, 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 de para abajo, tira debajo, ti arriba,이다, va, no, 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 hijo de perra, que es un nuevo, Y la para allá, ahí dale я caiga chupa 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 dale caiga Ni uno, ni medio, ni medio, trúbalos, 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 patrón a todos los partys Eh, ¿te voy a hacer un combo? Sí, venga, tira a Gradius, tira a Gradius, aquí revienta, aquí se pone la boleta y revienta ¡Tras! 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 ¡Toma una de piso ahí! Muy buena, los hitos cerrados, Gradius lo peta, eh, ¿qué queda? Me cago en su prima que ya está muerto ¡Tírate, hosti! ¿Te quieres tirar, maldito? No, estoy sanido, estoy sanido porque ha fallado y ese de mierda ha hecho Y queda otro ahí al fondo, la madre que me mario! ¡Vamos, dai, dai, dai! ¡Mío, mío! ¡Todo que venía aquí a partir cargas! ¡Tocos y unas mierdas todos! Vale, venga, llegamos aquí, ¿y qué? ¿Y aquí ya lookeamos? ¿Podemos echar ya un buen vistazoco o qué? Eh, sí, no, está todo atacado, míralo Era verdad, tíos, está todo atacado, tíos El paz en trama naciones ha quedado sorprendido en consecuencia de recientes acontecimientos La noticia de la muerte del monarca se suman ahora El crecimiento del príncipe Noctis y el oráculo, la llamada de una freya ¡Noctis no está muerto! ¡Ya te lo digo yo! ¡No lo quites! ¡Oh! ¡Que se me cae! ¡Déjalo ya! ¡Mira, mira! ¡Mira, Linnis! ¡Si mirad! ¡Toma nada tonto! ¡Toma! ¡Toma! ¡Que tienes un guantazo! ¡Tronco! ¡Jodido pronto! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Hola! Abarcan para allá Digo, ah, o sea, ahora se paran aquí y nos miran así para abajo y nosotros... ¿Dónde estáis? Voy a la ciudad, no puedo volver No me extraña ¿Cómo que te extraña? ¿De qué vas? A nosotros sí que nos extraña Si me lo dices, estoy muerto Mi padre y Luna también Entiende bien A través de Hammerhead Lo hay que ponerle Es cierto Estaba claro, tío Si quieres saber qué ha pasado, te lo comentaré cuando nos veamos No, presa Que era verdad, tío Ya sí que lo sabes Ya sí que lo sabes, tío ¡Joder! ¡Oh, ya! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Quiero decir que el general Pues que tengo ganándonos Que nos vemos en Hammerhead Hackerhead Hacker King Y el Rey Muerta Joder Pues empezamos bien el juego empezamos bien el juego me llaméan completadas hey Luna Freya Tronco Luna Freya hey un chichito Luna Freya Snox Fleurbret como se parece, yo tuve una novia que se llamama Luna Tronco y se pared a lo jure que se pared, la pibita vale, la respuesta de Noctis no ? ok osea que vamos ella sigue viva también ambos seguimos vivos de momento... ¿y esa? ¿tú quién eres, tronca? ¿se ha ido? ¿se ha ido de la luz? ¿y esta quién es, tío? ¿tú eres la nueva Lulu o qué? es la nueva Lulu, tíos sin peinado ni mil cinturones, pero la nueva Lulu puede ser, no sé, no sé, no sé, estoy especulando, estoy especulando los señores de Luzix vale, vamos a ver vamos a mirar de la Guardia Real que sea lógico, si el canal está aquí como están las cosas en la ciudad no te empezarán a ver noticias seguro algo tan corto no pasa a ser decidido realmente, ¿y nosotros qué haremos? vamos al Hammerhead y ya se va a ocurrir algo cabeza de martillo, vamos a caer de martillo, tíos vale pues, creo, me hizo patafuckers me ha llegado un mensaje de mis hermanas he dejado a la Lulu pero nunca he podido refugiar dos a menos si ellos estás algo sí, pero no te lo sabrán porque hay más suerte tenemos que darnos presa, se acabará subiendo pero diciendo que no, está algo adelante, si mira atrás vale si mira atrás no claudiques no claudiques como dijo tu viejo no claudiques vale vale ahora coincide en el taller he de haber estado en el taller desde que se supo que volverías ok venga, vamos a por el concilio y a ver que nos cuenta el cristal y el anillo del rey siempre han querido hacerse con ellos nunca he tenido intención de firmar nada el cristal y el anillo del rey no algún poder contente lamentablemente se ha dejado tomar por tonto no te enteras también sabíamos bien lo que hacía sinceramente había perdido la vida y en la tregua era la única salida y era su padre seguro que lo hizo para una recomendación difícil de olvidar si me lo dio todo ahí el viejo ¡Va, baja ahí! Aún así, al final, supongo que no fue suficiente. Joder. Este era colega tuyo del rey, no Cid o algo, no. Está jodillo, Cid, está jodillo, tíos. Si quieres saber algo más, habla con Cor. Vale. Si sin cuándo fue la última vez que vi a Regis, hace ya tanto. Pensé que eran coleguitas y... Mira, hay una, eh. Ah, mira, los cuatro. Los cuatro. Serán como estos cuatro, ¿no? El grupo de cuatro ahí, dándolo todo, ¿no? Bueno, mis guadafuckers, pues parece que hemos terminado el primer capitulillo. La cosa se ha puesto bastante fea, como hemos visto. Han atacado a nuestros reinos, se ha encargado al padre, al rey de Naltis. Y supongo que será por algo, algo de Cid del anillo y el cristal. Algún poder contendrán, digo yo. Y por hoy yo creo que vamos a irlo dejando, ¿vale? Para que tampoco quede demasiado largo. Pero como he dicho al principio, vosotros vais a mandar en esta serie, si queréis que lo haga más largos, más cortos, con un poco de mi edición loca, que de momento no le voy a poner, ¿vale? Porque tardo bastante más tiempo en hacer los vídeos y quiero hacer cada, como mucho cada dos días, subir un capitulito de Final Fantasy XV para ir subiéndolo, ya que es un juego tan grande y tan largo para que lo podamos viendo fluidamente. Como siempre, animados a creer un buen like por este primer capitulillo de Final XV y que me dejéis un comentario con que os ha parecido el billete de hoy. Suscríbete si no estás suscrito a este canal para seguir viendo este pedazo de cacho de legendario Final Fantasy XV que de momento me está llegando, ¿vale? Me está llegando. Queda mucho por ver, queda mucho todavía por ver y muchas cosas que yo tengo ahí fichadas por ver si son o no, pero de momento me va llegando. Si, más como siempre mis Guadazucas, desearos un buen día y una buena noche ayer donde estéis. Sabéis que el Sepiruco y el Powa están siempre con vosotros. Nos vemos en otro vídeo.